Yo creo que lo mejor es que te da la esperanza, a la esperanza que sigues tú, más pues que a mí me ha tocado, o más bien me agarraron ya más grande y pues yo estoy en la categoría más alta antes de pasar a Fórmula 1, entonces pues lo más probable es que el que sigue soy yo o los que estén cerca de las categorías en donde estén. Sí, sueño, fue un sueño poder correr en frente de mi país y pues en la Fórmula 1 creo que al fin de cuentas Fórmula 1 no hay nada como Fórmula 1, hay muchas categorías competitivas buenísimas, con demasiados buenos pilotos, pero siento que el prestigio y el nombre que atrae Fórmula 1 es inigualable. La verdad que ahí se come delicioso y también uno se la pasa muy tranquilo porque es un lugar muy seguro, muy limpio, la gente es muy amigable, pero lo que sí está difícil es el lenguaje y leer, porque no hay nada en inglés, nada en español, no hay nada de Tú cuando te bajas la visera pues se te olvida todo, pero siempre está en tu mente que oye, algo malo puede pasar, pero que tanto lo quieres, que tanto te gusta, que tanto lo adoras y yo siempre regreso a que no haría nada más, adoro lo que hago, los carros son mi vida, o sea, me encantan, no nomás los de carreras, pero los de calle, soy súper fanático de los carros y no lo cambiaría por nada. Yo creo que familia, ver a mis abuelos, a mis papás, a mi hermana y pues a mis amigos, yo creo que es lo que más extraño, porque cuando estoy en Japón o cuando voy a otras carreras, casi siempre voy solo, entonces es padre, es padre, te la pasas padre, creces, pero pues es un tiempo muy solitario.